La nueva concesión del transporte del área metropolitana de Cartagena que se encuentra en exposición pública creará una ruta de autobús interurbano permanente entre San Javier, Santiago de la Rivera y Cabo de Palos que hasta ahora solo se prestaba durante los meses de verano. Este servicio incluye además una línea de autobús de nueva creación que conectará los municipios de San Javier y Torre Pacheco con Cartagena que actualmente no existía. La nueva concesión que tendrá un total de 11 rutas para dar servicio a seis municipios de la comarca, además de Cartagena y a una población aproximada de 225.000 habitantes, reforzará las comunicaciones interiores entre todos los municipios de la comarca de Cartagena con un amplio servicio de frecuencias al año de más de 75.000 expediciones. Este nuevo sistema de movilidad interurbana reordena por completo los itinerarios y horarios de los autobuses para conectarnos con el resto de municipios de forma más directa y ágil para crear una auténtica red de transporte conectada, sostenible y accesible y además incluye la intermodalidad marítima que ya se está promoviendo en las nuevas licitaciones de las concesiones de los puertos deportivos para crear espacios de amarre para el transporte marítimo regular de viajeros que fomente la movilidad sostenible en las zonas costeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!